Evangelio de hoy, 22 de octubre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó, ¿Creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no, y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siluos se derrumbó, ¿Creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no, y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador, Mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó, Señor, déjala un año más, y mientras tanto, cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así de fruto en adelante, y si no la cortas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.